...y desde el corte campo... ...sí... ...tres son... ...de alfabet... ...sí... ...sí... ...y... ...perten las cosas... ...le puedo llamar... ...telepantalli... ...mario... 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 ...vas... ...mario... ...ya devoted... ...meñamo... ...la strada... ...do�udo... ...e Zoom.... ...세블로... ...de pum... ...te truppe... ...ecco... y destruyamos esta base y así no dependemos de la que será para atacar Aquí hay una granja de la misma Atacchiamo un poco Temo que perdamos No tenemos más elicóptero, son seis granatieri ¡Aya! Tres granatieri Y... ¡Abbiamo aquí! 48 Adesso facciamoci una battaglia normale Prima vado nell'altra base Quella non l'ho messa io e mi è arrivata Adesso facciamoci una battaglia qui e poi passiamo... Poi facciamo l'una dall'altra Tipo dall'altra base Vediamo un po' Atacchiamo qui Usiamoci tutte le trompetaccia che ci siamo Io le uso sempre tutte E abbiamo vile che è secca Prendiamoci un modulo e poi... Prendiamoci un modulo e poi... E siamo a posto Prendiamoci anche questo 10.000 10.000 Un attimo mandatemi un attimo che... Metto una nuova cosa... y 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